¡Qué moral! Ah, bueno, se me había olvidado este capítulo, ¿saben? Vamos a ver si es verdad que se le había quedado algo. Señoras y señores, tenemos un adelanto de backlash. ¡Oh, sí! ¡Oh, se le fue encima! ¡Cómo lo enciende Bobby Lashley! Ahora, viéndolo bien, yo no sé si esto está bien. ¡No, no, 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 no! Digo, porque estos hombres se van a destrozar. Estos hombres no van a llegar al pay-per-view. ¡Oh! ¡Oh! Sí, es suficiente, señor árbitro. ¿Cómo no? Que lo van a escuchar en este momento, con el odio que se sienten. Cuando saben que van a competir por el campeonato de WWE, cuando Drew está más duro que nunca en toda su carrera. Ahora que es titular portador de la presea. Jocando a las piernas directamente. Aquí no hay reglas, aquí no hay combates. Aquí no hay sentimientos que no sean odio. Aquí no hay ninguna otra intención que no sea quitar el campeonato de WWE de un lado y el otro mantenerlo como sea. ¿A dónde fue? Ah, fue a buscar ayuda. Un par de muchachos. De NXT. Bueno, lograron parar el campeón. No dudo. ¡Oh! Besos de clásico para uno. Y al otro. ¡Lanza de Bobby! Esto podría ser todo lo que necesite para ser campeón de WWE. Sí, busca más gente, busca más gente, muchachos. Busca más gente, busca más gente. Más superestrellas nacientes. Preparándose. NXT. El futuro de la industria. ¿Lo separaron? Ahora sí lo separaron. ¡No! ¡Fuera uno! ¡Fuera dos! ¡Fuera dos! También Bobby hizo lo propio. Ahora le han que llamarlos a todos. A todos, a todos, a todos, a todos para separarlos. De verdad que están poniendo en peligro el evento. Estelar. Por el campeonato de WWE. En Backlash. Los separaron finalmente. Ahora el culpable es el campeón. El culpable fue él. Esto va a ser increíblemente peligroso para los dos con el campeonato.